Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo cualquier viento que esconde el agua como las flores que esconden el lodo Una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo Como la lluvia sobre tu cara fue el viejo mapa de algún tesoro Como la lluvia sobre tu cara Y al mismo tiempo lo dice nada y al mismo tiempo lo dice